Para el portal informativo de Mecai Barina Nos encontramos en las instalaciones de Cadeva, la caja de ahorro del estado Barina donde uno de su directivo, de la parte electoral, el profesor Mesa, tiene algunas declaraciones que dar Buenos días Muy buenos días a toda la audiencia y al Magisterio Marineri Tenemos informaciones muy importantes y puntuales Respecto a las elecciones Nosotros pues hemos sido electos dentro de la comisión, el electoral principal y estamos asumiendo esa gran responsabilidad con mucha buena fe, con mucha buena voluntad y con mucho deseo de trabajar Acá lo hemos conseguido como un conjunto de limitantes Que nos ha dificultado seguir preciso y exacto, lo más urgente posible Pero es posible las fases que amenizan las elecciones de la Real Directiva de Cadeva Entonces hemos optado por formar un objetivo Con un conjunto de asociados Para formar los cronogramas Estipular todo aquello en vista de que no hay los recursos Entonces no hay los recursos para este proceso Y vamos a ver como planificamos, como nos desemplemos Para que esto se lleve a un feliz término Y seamos todos beneficiados por la nueva directiva Para que Cadeva vuelva a llevar los buenos caminos que tuvo en un tiempo ¿Hasta cuándo sería, por decir, cuándo serían las elecciones si se llegara a un acuerdo? ¿Qué es lo que falta? O sea, dicen que es el dinero, otros dicen que es el tiempo Unos dicen que es que muchos profesores se han ido del país ¿Realmente cuál es la causa por qué no se han hecho las elecciones acá en Cadeva? No, usted sabe que eso hay que cumplir una fase sobre la 65-10 Esas fases pues llevan publicaciones, denóminas, publicaciones ante la prensa Visitar los planteles y para eso se necesita el dinero Y hasta la presente pues no hemos presentado ningún apoyo Por parte de la directiva de Cadeva Ni tampoco de parte del Estado De la dirección de educación y del comandante Entonces pues allí se nos ha trancado el proceso Con muy buena fe y con muy buena voluntad que nosotros queremos hacer A eso hemos recorrido al equipo, un grupo de docentes Que esta banda que quiere colaborar, bueno, bienvenido sea Para reportar informativos de Becayo, va a estar reportado Pedro Garos